A bailar con el garabía que sigue la fiesta Estar ahí para ver, cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez soy un poco malo, sé y no me luce, todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo, me con él te siente fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo, él es una porquería Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito, duro, yo sé que yo sé que nosotros Mami yo me siento ¡Buenos! ¡Hacemos un gran aplauso! Estamos volviendo con más seguido, ¡bustos césped... Yala, Yala! Yala, Yala ¡Gracias! 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 El rey de esta primavera del año 2017 es Agustín Pichetti. ¡Fuerencia Matio! ¡Fuerte el aplauso, Micaela Dalmazo, la ganadora de Ingeniería Decente y un poco romántico! ¡Fuerte el aplauso, Micaela Dalmazo, la ganadora de Ingeniería Decente y un poco romántico! Bueno, Valera Chisnero sigue participando, además de haber ganado, sigue participando con el celular. ¡Fortemos un celular! Ingeniería por Valera se llevó, entonces, el premio. ¿Verdad, Chisnero? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!